Y son las cenas que no le sale la barba, o sea, esto es un mundo ¿Qué quiere pasar? Hey, ¿qué tal? Soy Asif Y si quieres aprender a hacer lo que ves ahora en pantalla ¡Suscríbete al canal! 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 vemos más o menos dónde está la mitad y ahí es donde lo vamos a poner y más o menos y después nos vamos a ir hasta abajo en las opciones a combinación y le vamos a dar en pantalla para que se borre todo lo negro y va a quedar de esta manera no se escucha porque el volumen ok que no importa después vamos a presionar sobre la capa que acabamos de poner le vamos a dar en los dos en las tres rayas y le vamos a dar en duplicar y pues presionamos y nos vamos aquí en las imágenes le vamos a dar en rotar guión espejos vamos a darle en esta segunda opción si lo tiene después sólo la tenemos la tenemos que colocar abajo ahí pero si se quito camejo aquí en compitas compitas después nos vamos a ir a opacidad y le vamos a bajar hasta el 50 por ciento ahí y como ven nos está quedando de esta manera ahora lo único que hice fue que le di unos cuantos segundos unos dos segundos y parte le vamos a dar en capas y después en texto y aquí vamos a escribir el texto que ustedes quieran que puede ser por ejemplo el nombre de la canción o un mensaje que quieran poner en el vídeo le voy a poner xd jaja si mero ok entonces ahora que tenemos el texto le vamos a dar aquí en estas dos en esta letra y vamos a escoger el tipo de letra yo escogí el esta roboto con sender bolt tú puedes escoger la que tú quieras pero yo escogí esa después nos salimos y ahora sólo tenemos que colocar el texto en donde lo carramos yo lo quiero ahí porque porque se ve bonito ahí le vamos a dar una animación de entrada de desvanecer yo creo que un segundo está bien tú le puedes dar más o le puedes dar menos y ahora en opacidad sólo lo voy a bajar un 10 por ciento ahí y nos quedaría de esta manera ahora vamos a presionar sobre esta capa la que acabamos de hacer ahorita y nos vamos a ir hasta el final hasta el tope y hoy vamos a presionar la imagen de la línea de tiempo y vamos a recortar la recortar a la derecha y aquí nos estaría quedando toda la canción entonces una vez se hayan acabado esto le vamos le van a dar aquí en compartir y aquí le van a dar la resolución que ustedes gusten yo le di en hd y a 60 fotogramas por segundo y le damos en exportar una vez se termine de exportar muchas felicidades por haber terminado esto y espero que te haya servido que te haya gustado que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en un próximo vídeo que hayas aprendido y nos vemos en un próximo vídeo